Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. ¿Ofelia queda fuera de Hexatlón por lesión? Así fue la patada que recibió de Pato. El primer torneo de fútbol en el Hexatlón México ha dejado a algunos atletas lesionados, Andrea y Ofelia, del equipo azul y rojo respectivamente. Una nueva semana ha comenzado en el Hexatlón México donde la fiebre mundialista se ha hecho sentir con su primer campeonato de fútbol al interior de la competencia más colosal de la historia. Sin embargo, la jornada futbolera ha dejado a algunos lesionados, Andrea y Ofelia. Zazna ayuda a Valeria a liberar su gran frustración en Hexatlón. Andrea salió fuertemente lesionada tras una caída que encendió las alarmas de inmediato, por ello, José Luis, parejita, López pidió de inmediato la intervención de las asistencias médicas. Posteriormente, Roberta tuvo que tomar su lugar en la Hexatlón. La joven del equipo azul sufrió una caída muy fuerte en donde su pierna izquierda se le quedó atorada en la arena. Al final, el equipo azul terminó siendo goleado por las leyendas del fútbol mexicano, aunque nada está escrito y volverán a verse las caras. ¿Qué le pasó a Ofelia? Sin embargo, la atleta del equipo azul no fue la única lesionada, ya que los rojos también sufrirán la baja de Ofelia, quien encendió las alarmas tras quedarse tirada en la Hexarena aparentemente por una lesión. El equipo de los famosos se encontraba midiéndose ante las leyendas cuando de pronto Ofelia se tiró en la arena y de inmediato comenzó a tocarse la pierna derecha tras una aparente patada de nuestro querido Pato Araujo. En las imágenes se ve como ambos van a disputar el balón, pero Ofelia alcanza a tocar primero la esférica. Sin embargo, el pie de Pato ya va en movimiento por lo que no puede evitar el contacto con la atleta del conjunto rojo. ¿Quiénes son las leyendas? No todas son malas noticias en el Hexatlón México, ya que vivieron la visita de grandes leyendas del fútbol mexicano para el primer torneo de fútbol en las playas del reality deportivo más demandante de la historia. El equipo de leyendas estuvo conformado por Mario Orozco, Daniela Reza, Samara Alcalá, Melisa Ramos, Pareja López y el gran campeón del Hexatlón, Pato Araujo. No te pierdas el Hexatlón México de lunes a viernes en punto de las 7 y 30 a través de la señal de Azteca 1 y descubre que pasará con Ofelia tras la patada de Pato. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.